Allá en San Antonio Palopó, en la comunidad Shepec, se registró un incendio forestal. Esto es en Sololá, San Antonio Palopó, Sololá. Vean ustedes estas imágenes. Los cuerpos de bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos y campesinos, quienes temían que las llamas se expandieran hacia las viviendas más cercanas. El fuego consumió unas seis cuerdas de terreno, terreno pastoso. La pronta acción de los socorristas evitó que las llamas se propagaran.